A un hombre que toca el gajo como nadie. Él nos llega ahora desde Patrimonio, así que como no, queremos también este fuertísimo aplauso para nuestro Antonio Ortega. No sale esa puerta, Antonio, esa que tienes tú. No sale esa puerta, Antonio, esa que tienes tú. No sale esa puerta, Antonio, esa que tienes tú. No sale esa puerta, Antonio, esa que tienes tú.